Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos de nuevo por acá. Hoy vamos a trabajar la parte posterior del muslo, si te quiere, los isquiotibiales y vamos a comprometer un poquito al glúteo, porque vamos a trabajar en 10 minutos, 10-12 minutos aproximadamente, un ejercicio atrás del otro durante 45 segundos. Te voy a pedir que te agarres un par de mancuernas, lo más pesadas que puedas, acordate que vamos a hacer solo una vez cada ejercicio y intenso, en 10-12 minutos tenemos liquidada la rutina para isquiotibiales y si querés podés combinar este videito de 10 minutos con otro más de 10 minutos o aproximados de piernas, entonces completarías tu día de piernas o si tenés poquito tiempo, usa este video y anda a descansar. Lo que vamos a hacer es, como te dije, un ejercicio atrás del otro, 45 segundos, 15 de pausa para que te acomodes y empieces el siguiente ejercicio, te voy a ir dejando los ejercicios que siguen acá al costadito y si te interesan este tipo de rutinitas, te invito a que sigas la lista de 10 minutos de entrenamiento, donde ahí encontrás también de otros grupos musculares y si no, si querés algo más completo, te voy a recomendar que vayas a la lista de One for One donde entrenamos los músculos uno por uno, si todo es forma aislada, en entrenamientos separados que vos podés combinar cómo te quede mejor a lo largo de la semana. Si necesitas más información, me podés buscar en Instagram, me podés buscar en Pinterest o dejarme algún mensajito acá abajo y te oriento en por dónde tendrías que empezar, cuál es el mejor entrenamiento para vos, tenés listas para principiantes en cómo empezar una vida fitness y próximamente vamos a venir con la parte 2 de ese cómo empezar una vida fitness con un programito también de 3 semanas, pero ya para un nivel intermedio. Nada más, agarra las mancuernas y una silla, perdón que me olvidé de decirte y arranquemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!